Entiendo que la diputada Camaño me pidió la palabra, es suya, diputada. Luego la diputada Martínez y la diputada López Perato también. Hola, ahí está. Presidente, algunas consideraciones en lo que a mí respecta, yo me siento expresada en lo que acaba de leer la secretaria de la comisión, que sin dudas tiene un gran mérito en la presidencia de la comisión que usted vino desarrollando en estos pocos días. Realmente es inaudito que un diputado que recién ingresa a la Cámara en una comisión, como usted dijo al principio, que quizás era una comisión un poco deslucida para el gran público, no para los diputados y las diputadas, porque como dije el primer día, nosotros hemos visto desde aquellas sesiones en las que no tenemos registro de votación, porque no se registraba la votación hasta hoy, un enorme desarrollo a lo largo de todo este tiempo y que es un enorme mérito de los presidentes que tuvimos en las cámaras que fueron haciendo los aportes para modernizar el Congreso. Así que bueno, eso por un lado, reconocerle a usted su trabajo, me consta porque ayer le entregué mi trabajo muy tarde y usted estaba en ese momento muy atenta a la recepción de las inquietudes que pudiéramos tener, aquellos que queríamos algunas modificaciones. Decir que me expresa el reglamento, yo creo que van a haber algunas cuestiones que son de absoluta responsabilidad del presidente de la Cámara. El presidente de la Cámara tiene un enorme desafío porque es el desafío de poner en marcha esto, es el desafío también de ejercer la función de presidente con mucha más consideración y respeto del que tuvo hasta ahora, porque cualquier error que ocurra en el sistema, sin dudas, va a tener como único responsable prácticamente al presidente de la Cámara. Así que él tiene un desafío muy grande para que los diputados primeros y los ciudadanos después se sientan satisfechos y confiados en que el sistema funciona. Y esto en el marco, vuelvo a reiterar lo que dije anteriormente, de un país que no tiene la comunicación que todos desearíamos que tenga. Venimos atrasados los argentinos en materia de comunicación. No quiero dejar de hacer un comentario respecto a las apreciaciones del doctor Tonelli en cuanto a algunas restricciones. En realidad, yo tenía ganas también de que haya restricciones. Para mí la más importante era la reforma constitucional. No me parecía que el debate de la reforma constitucional... La constitución es lo peor que le puede pasar a los políticos. La constitución nos ordena a los políticos. Es para decirnos a los políticos los que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Y a los ciudadanos le dice cuáles son sus derechos y sus garantías, las que nos tiene que exigir a nosotros. Entonces, para mí, el debate por medio de este sistema, de la posibilidad de una reforma parlamentaria, era como que me desvelaba durante todo este tiempo cuando me imaginaba que podíamos funcionar remotamente. Ahora bien, estaríamos yendo en contra de esa propia constitución que yo amo y respeto profundamente y a la que quisiera preservar poniéndole un artículo, o sea, tener esa tentación de ponerle el artículo de restricción. Porque esa constitución a nosotros nos da plenos poderes siempre, en cada momento y en cada instante. El único requisito es tener la mayoría. Yo no comparto que debamos, frente a la fuerza mayor, dejar el precedente de que nos autoimponemos restricciones. Y les puedo asegurar, diputado Tonelli, que yo comparto, me gustaría que diga que no se puede reformar por esta forma la constitución nacional. Pero me parece que estaríamos poniéndole a este protocolo una atribución que no le corresponde a nadie en la República Argentina, sino al voto mayoritario del cuerpo de diputados y senadores. Por eso digo, yo no creo que debamos restringir las funciones, aceptando profundamente esto que planteó el diputado. El desafío está en que los que no estamos de acuerdo con algunas cosas estemos mucho más en contacto y constituyamos mayorías para que algunas cosas no pasen. Gracias, presidente. Gracias, diputada Camanio.